...desconcierto en Villamaría del Triunfo. Una joven de 21 años, identificada como Marisela Berrú Castillo, fue hallada sin vida dentro del tercer piso de su casa, ubicada en la cuadra 1 del pasaje Simón Bolívar. Fue el avanzado estado de descomposición de su cadáver lo que alertó a los familiares y vecinos de lo sucedido. El dolor sí se sentía. Sí, son varios días que el olor se sentía. Se sentía el olor, entonces yo lo estaba. El fin de semana. Sí, como peor que el desagüe, un olor no es abundante. Según información de los agentes del orden, la joven habría sido asesinada a punta de certeras puñaladas el último fin de semana. Entre los vecinos, tomó fuerza la sospecha de que la persona que acabó con la vida de Marisela Berrú habría sido su última pareja sentimental. Versión que no se animaron a confirmar los familiares de la víctima. Peritos de criminalística retiraron el cadáver de la joven para trasladarlo a la morgue y proceder con las indagaciones respectivas. Un nuevo crimen que deja a un menor de edad huérfano y que encierra más de una incógnita.